All right, let's see what you can do. Hoy, la compañía de baile Habana Mix, junto a grandes artistas, les presentan Estados del Alma. Estados del Alma. La bondad, la bondad te hace crecer como persona, porque es saber dar y darse, sin temor a verse defraudado, siempre poniendo entusiasmo y aliento a nuestro alrededor. Si buscamos algo por interés, seremos astutos, pero nunca jamás buenos. Desilusión. Desilusión es un estado oscuro del alma, uno en el cual no quisiéramos llegar. Pero suele pasar que somos fácilmente engañados por aquellos a quienes amamos. Pero olvidemos las desilusiones y seamos felices a costa de lo que sea y con quien sea. Equilibrio. El equilibrio es un estado donde el cuerpo necesita que nuestra fuerza interior se compense y anule al mismo tiempo. ¿Cómo controlarlo? Seguramente siendo coherentes y sinceros con nosotros mismos. Buscar crecer. Sin tranzar. La ira. La ira es un estado donde muchas veces, por diferentes motivos, el cuerpo no se puede controlar. Donde perdemos la razón. Donde realizamos actos extraños y destructivos. Es una pérdida del control en la que los sentimientos se muestran desinhibidos. Tratemos de extraernos de la locura que nos llevan determinadas cosas. Saquemos lo malo de nuestras vidas. Libertad. Libertad es la capacidad que tenemos para poder hacer algo según nuestra propia voluntad. Pero solo cada uno de nosotros somos responsables de nuestros actos. Si no tenemos libertad interior, ¿qué otra libertad esperamos tener? Pasión. Pasión es un estado fácil de llegar. Nos deja en las puertas del amor. Los que sienten pasión por algo saben que eso significa perder. Cosas. Momentos. Y eso a veces nos aleja del amor. La pasión llega fácil. La pasión llega cuando menos lo esperamos. Solo debemos dejar que explote en el alma. Soledad. La soledad es un estado en el cual convivimos el mayor tiempo. Muchas veces nos aislamos para buscar privacidad. Y otras porque no nos encontramos socialmente para compartir diferentes momentos. La soledad es un estado muy bueno para encontrarse. Pero muy malo para quedarse. Cada vez que te sientas solo. Recuerda. Tristeza. La tristeza es un estado común. Básico. Un estado en el cual se conviven muchas cosas. Cuando el alma está triste. Lo expresamos en el rostro o con el llanto. Varias veces. Cuando nuestras expectativas no se ven cumplidas. O por momentos de la vida. Unas son más dolorosas que otras. Siempre convivimos con este estado. Solo debemos llevarlo de la mejor manera. Alegría. Hoy. 3 de noviembre. Acabamos de vivir uno de los momentos más felices de la compañía. Poder realizar este show. Junto a grandes amigos y artistas tan talentosos. Es uno de los momentos de mayor alegría. 3 de noviembre de 2012. Ficha que quedará grabada en la historia de Habana Mix. Gracias. Simplemente gracias. All right. Let's see what you can do.